Cuatro de la tarde con cinco minutos, momento de establecer otro contacto en vivo. Vamos hasta nuestra compañera Evelyn Velázquez. ¿Qué tal, Evelyn? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda, Rolando, Chiara. ¿Cómo están? Fíjense, por favor, esta importante obra, podríamos decir, ya por el tamaño, por lo que implica en cuanto a despliegue de obreros, camiones, que está efectuándose hace ocho meses, según nos comentan aquí los vecinos. No sé, específicamente Villamorra, sobre la calle O'Higgins, a una cuadra nada más de San Martín, para que se ubiquen un poco. ¿Y cuál es el problema? Aquí al lado reside una familia, y a raíz de la denuncia aquí de don Rafael Bobadilla, es que nos acercamos porque nos quiere comentar cuál es la situación a diario. Don Rafael, hace ocho meses esta gente se encuentra trabajando aquí, y como observamos, está pegada a tu propiedad la obra. Sí, antes que nada, buenas tardes y muy agradecido por estar acá. Sí, realmente hace ocho meses que están haciendo, están trabajando esta gente, ¿verdad? y con una orden, una suspensión de obra de una jueza, ¿verdad? No, lo que más a mí me duele por la gente que está trabajando, ¿verdad? Porque ellos no tienen la culpa, ¿verdad? Pero yo te voy a decir algo. Yo siempre digo que para trabajar hay que trabajar, hay que estar bien dentro de las normas, dentro de las normas. Yo no tengo nada que ver con los trabajadores, ¿verdad? Pero de esta forma no. Inclusive están trabajando, ahí ustedes ven, tengo todo filmado, tengo fotos, todo. No tengo ni una respuesta de las autoridades. No tengo respuesta de las autoridades. Y hace ocho meses ya fui. La municipalidad, fiscalía, Poder Judicial, y no tengo respuesta. No sé qué se puede hacer. El problema concreto, don, para que todos puedan entender, ¿cómo afecta esta obra a tu vivienda? No, ya saben, yo ya denuncié esta... O sea, que es lo que están haciendo. Yo ya denuncié. Estuvo cerrado. O sea, que en el sentido que tendría que haber estado cerrado ahora por los daños que estoy sufriendo. Tengo a mi hijo ahí que no puede estudiar, mi señora que no puede trabajar. ¿Cuáles son los daños materiales, don? Y los daños son el baño, el baño que me he destrozado mi sala. Me tengo que levantar las tres de la mañana a limpiar el agua que entra. Me he destrozado la canaleta, el techo. Y ellos saben perfectamente lo que hicieron. Y el ingeniero de esta obra, el ingeniero está imputado con medida alternativa, está el ingeniero. Y él sigue trabajando. ¿Quién es el ingeniero? El ingeniero es Villate, que tengo la... Acá está una... Esta es la Corte Suprema, el oficio que vino, donde ellos tienen que hacer lo que dice la jueza, ¿verdad? ¿Sabes si el ingeniero está en la obra? ¿Ya lográs identificarlo? Sí, allá está el ingeniero. El ingeniero sabe perfectamente lo que él está haciendo. Vamos a acercarnos un poco, don Bogadilla. Acá está su señora, esposa también presente, porque, lógicamente, acá el señor nos está hablando en representación a la familia, ¿verdad? Teniendo en cuenta que su vivienda es la más afectada. No sé si lográs visualizarlo, don Rafael. Allá está el ingeniero, allá está el ingeniero. Está con los empleados. Esa es perfectamente. A ver, le voy a hacer una seña, si es que puede venir un rato, si quiere hablar. Lógicamente, nosotros estamos también para escuchar ambas partes. No puedo ingresar, como entenderán, por una cuestión de seguridad también, pero vamos a hacerle una seña de aquí, a ver si quiere venir. ¿Sería el ingeniero de camisa? Él es el ingeniero, el que está a cargo de la obra. Sí. ¿Ya conversaste con él en otra ocasión? No, nosotros siempre hablamos, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué pasa? Inclusive, él sabe, sabe. Y nosotros le decimos, pero él dice, nosotros tenemos un levantamiento, te muestra una firma del intendente, y yo pienso que la firma del intendente no puede ser más que la firma de una jueza, ¿verdad? O sea, que ellos tienen un documento con la firma de Oscar Rodríguez. Sí, en hecho, me mostraron un documento, ¿verdad? Pero acá la firma de un intendente no puede estar encima de una firma de su señoría, ¿verdad? Estos documentos también yo le facilité a producción, seguramente ya están pudiendo observar también, porque inclusive en uno de estos papeles también habla de que ellos tienen que reponer los daños ocasionados a tu familia. Así mismo, así mismo, ahí en uno, ahí dice, por ejemplo, que tienen que poner cómo estaba mi casa, ahora tienen que reponer y tienen que poner en las mismas condiciones, cuando ellos vinieron, vieron cómo estaba mi casa, ¿verdad? Pero mi casa ahora es desastroso, se está, una cosa de terrores. Le pido a Dombo Vadilla que pueda acercarse también, estamos en vivo, ingeniero, para C9N, queremos saber su identidad, por favor, y aquí nos decía Dombo Vadilla que es el encargado de la obra. Sí, yo soy el residente de esta obra, mi nombre es José Pedro Ricard, y estamos construyendo dos plantas para tener esta obra. Estamos hablando aquí con el vecino y bueno, nos estuvo comentando un poco la situación, ya en reiteradas ocasiones conversó con usted. Ahora, ¿cuál es la respuesta por parte de la obra, verdad, del trabajo que están realizando? El señor aquí comenta que está teniendo daños materiales en su residencia. Sí, desde un comienzo él manifestó los daños que tiene su casa, y eso es lo que nosotros siempre estuvimos viendo con la empresa que está construyendo, que es mi empresa. Y bueno, nosotros tenemos posturas también de arreglar los daños. Inclusive ahora hay una póliza de seguro que se está pagando ya para cubrir cualquier daño de cualquier vecino. Y eso es lo que se tiene hasta ahora. Nada más que hay que recurrir a eso, recurrir a ello. ¿Y cuánto, por ejemplo, tardaría? ¿Por qué desde hace cuánto datan estos daños materiales? Hace, ya te dije, hace por lo menos seis meses. Prácticamente desde el inicio. Desde el inicio más o menos, desde el inicio más o menos. Y antes de, disculpe, ingeniero, antes de iniciar a trabajar, por así decirlo, por lo que corresponde a una propiedad ajena, ¿ustedes no conversaron aquí con el dueño? ¿Cómo podría hacer el trabajo? De hecho, ya yo no conocía de un comienzo, por lo menos cuando yo estuve acá. Ya me conocía, señor, me conocía a mí. Cuando eso no podíamos ingresar por el problema de la pandemia. El señor tiene todas las razones en no dejarnos entrar en ese momento ya por el problema de la pandemia. Por lo tanto, no pudimos ese conocimiento previo. Nada más con sus manifestaciones, lo que podíamos, lo que teníamos. No pudimos nada más convenir bien en ese arreglo que él te dio. Pero sí, nosotros tenemos buena predisposición en arreglar, en arreglar ahora, y teníamos desde un comienzo. Solo ahora, como ahora nos está pagando una póliza de seguro, entonces dejamos a cargo de eso. Hay entonces una predisposición por parte de la empresa. Pero, don Bobadilla, vos he mencionado también que hay un documento que habla de que la obra tendría que parar, ¿no? Ahí está, acá está la medida, acá está un oficio donde dice, ¿verdad? Ellos tienen que estar, o sea que en cierta parte, ellos tendrían que estar ahí abajo, no arriba ni en el medio, ¿verdad? Pero ahí dice, acá dice, suspender todas las horas que no fueran ordenadas por no ejecutarse las horas conforme a los documentos aprobados, resolución 273. Y acá te dice. Ahí está. Entonces, don Bobadilla, para ir cerrando el tema, ¿a usted le parece la respuesta que recibe por parte aquí del encargado? ¿Hay un compromiso de reparar los daños ocasionados? Yo pienso que, pero ya hace seis meses ya, y yo siempre le comunico a él, justamente ahora le dije que no podemos estar ahí, ¿verdad? No podemos porque es una forma, por decirte nomás, esto es algo que ahí te quiero decir para que entra a ver si ha aguantado un segundo ahí. ¿Podemos entrar? No sé si pueden entrar, Luis. Si pueden entrar. Porque, ingeniero, a partir de ahora, entonces, al menos teniendo en cuenta una vez más la denuncia, ¿no podríamos darle un plazo también a esta gente, de verdad, que está afectada desde el inicio de la obra, para que puedan vivir también en un ambiente... Sí, desde luego. Yo creo que, de parte de él y de parte de nuestra, hay una predisposición, un diálogo para ver el campo con los problemas. ¿Se habrá realizado, creo yo, un estudio previo de la propiedad, de lo que linda con el terreno, de todo lo que se pudo haber dañado alrededor? Perfectamente, completamente se hizo todo ese estudio, inclusive hubo participación minuciosa a la municipalidad. Por acá se hizo una excavación y se previó antes, se hicieron unos pilotes, una pantotería de buena resistencia, para prever cualquier tipo de demolición o decadimiento. Vamos a pasar, don Bobadilla, ¿se puede? No sé, aquí, ingeniero, si nos quiere acompañar también. ¿Se permite que yo entre? A ver, sería importante mostrar, ¿verdad? Porque los daños son varios, según comenta aquí, don Bobadilla. ¿Puede pasar, ingeniero, aquí, confirma, entonces, para que pueda observar también cómo está la residencia aquí? Permiso. Vamos a escuchar, don Bobadilla. Acá hay una fisura. Una fisura, sí, acá. Acá te voy a mostrar la sala, ¿cómo es lo que te ponen? Esta es una loza, ustedes tienen ahí una terraza arriba y hay una construcción también más atrás. Sí, no. Ahí, acá. ¿El... ¿Qué pasó? A ver, permiso. Acá, por último, vamos a mostrar, entonces, hasta la sala. Este es lo que significa, yo siempre le dije al... Mira, este es donde está el lodo, ahí donde está el funeral, ¿verdad? Mira, y esto hace poco me andamos a arreglar, ¿verdad? El baño, ni quiere decir, el baño, mira. Piso, piso, me rompió en todo. Mira, allá se levantó el piso. Se levanta todo el piso. Se levanta todo el piso. Allá se me cayó ya un pedazo, acá en el baño. Mira, la humedad, mira. Esto. Mira, lo que ve. ¿Puedo ver también cómo está todo aquí cerrado? Esto, esto no existía, si esto hace poco más grande. Bueno, para ir cerrando, entonces, compañeros, y reiterar una vez más aquí el compromiso del profesional, quien seguramente va a tomar también nota y, bueno, derivar ahí a los encargados de la constructora para que puedan cumplir con lo que corresponde. Si se daña parte de una propiedad ajena, esto se tiene que reponer. Así que vamos a acompañar también el caso aquí de la familia Bobadilla. Y, bueno, le agradecemos muchísimo también al ingeniero por la predisposición, por darnos su versión, que es muy importante, y acompañarnos a conocer y observar un poco cómo está la casa aquí de Don Bobadilla. Bueno, gracias, Evelyn, por este contacto. Será hasta el próximo. Gracias, gracias. Hasta luego.